El rey Carlos III y su esposa se encuentran en estos momentos en el castillo de Balmoral. Este sería el primer verano sin la reina Isabel II. Y puede que inicie su verano con una de las cosas favoritas de la difunta reina Isabel II. Se trata de nada más y nada menos que el Yilisval o el baile de los sirvientes. Y es que esta tradición es algo peculiar, ya que en el baile el personal de la casa real puede relajarse y disfrutar del evento junto a la familia real. La tradición se remonta a la tatarabuela de la reina Isabel. La reina Victoria, cuyo marido el príncipe Alberto, adquirió el icónico castillo escocés en el año de 1852. Y en septiembre de ese mismo año, la pareja organizó una fiesta para su personal, para agradecer todo su duro trabajo llevado a cabo ese verano. Y el nombre lo lleva por el gaélico Yilis, que significan los asistentes de caza o pesca. Y como el baile fue todo un éxito, se siguió llevando a cabo cada año. Lamentablemente, la reina Isabel no pudo participar en el baile en los últimos años de vida, cediéndole el honor a sus nietos y cónyuges. Pero se espera que el nuevo rey Carlos III opte por retomar la tradición. Pero díganme ustedes qué opinan al respecto. Ayúdenme con los comerciales, dejen un comentario, compartan el video. Pero sobre todo suscríbanse que yo los estaré leyendo siempre suya la joya de la corona. Bye bye.